Muchísimas gracias, señora presidenta, señora Ruiz. Hay más ciencias que la ciencia médica, las de ingeniería. Hay la ciencia social. Claro, no me extraña que ustedes desconozcan que existe la ciencia social. Pero existe y muy necesaria. Seguimos en el debate confundiendo. No se olviden que hoy es el debate de enmienda de totalidad a la ley de eutanasia. No estamos hablando de la ley de cuidados paliativos contra la que este grupo no está en desacuerdo. Y, por supuesto, que la consideramos necesaria en la medida que regula muy específicamente un derecho que existe y que, si hay voluntad, se puede poner en marcha en todas las comunidades autónomas. Pero, desde luego, no se podrá poner en marcha con los recortes que, bueno, usted me contará en sanidad y en dependencia. Después de 6.000 millones de recortes en la dependencia, que vengan aquí a decir que esto se resuelve mejorando la atención a la dependencia, es que, de verdad, respeten un poco la inteligencia del resto de los diputados. Y, por favor, usted es médico como yo. Y sabemos distinguir entre lo que son la etapa final de la vida, las enfermedades que están abocadas a una muerte inminente, entre las que evidente hay algunos cánceres, pero hay cánceres que no, y otro tipo de enfermedades que son invalidantes y crónicas. Estamos hablando de personas que están 30 años en esta situación de sufrimiento. Estamos hablando de personas que tienen un deterioro, que se ven deteriorarse día a día, que aunque no sea para 30 años y es para un año o es para dos años, se ven deteriorarse sin ninguna expectativa. De esas es de las personas que estamos hablando. No mezclemos los debates. Y a este grupo parlamentario no le venga con lecciones de respeto a los derechos humanos, por favor. Por favor. Sabemos lo que son los derechos humanos, pero ustedes, usted dice que tienen que ser los derechos humanos. Los derechos humanos son eso, derechos. Y lo que estamos hablando, aquí específicamente, en este debate de hoy es un nuevo derecho para la legislación española, para nuestro marco de convivencia y para las personas que consideran que su integridad física y moral, que su dignidad, que su dignidad, que su libertad, que su conciencia se ven alterados y no se puede satisfacer, se lo podamos ordenar y regular. De eso es de lo que estamos hablando, de un nuevo derecho humano. Y la vida se defiende no solamente desde el sistema sanitario. También desde la lucha contra el calentamiento global. El calentamiento global está provocando mucha enfermedad, muchísimas muertes, muchísimas muertes. Entre ellas, algo tiene que ver con la aparición del coronavirus. Por ejemplo, y no me voy a adentrar en el tema de las residencias porque me parece obsceno, sencillamente obsceno. Y tampoco lo voy a comparar por comunidades autónomas. Y defender la vida significa un sistema nacional de salud de calidad universal que hemos tenido que recuperar, universal con equidad y con calidad. De eso es de lo que estamos hablando. Además del sistema educativo, etcétera, que no solamente la salud y la vida depende de la sanidad, depende de muchos otros determinantes de nuestro modelo de convivencia. Entre otros, una sociedad más igualitaria. Yo les pido a los señores de Vox, si es eso lo que defienden, que apoyen el ingreso mínimo vital y no se queden al margen del resto de fuerzas parlamentarias. Por tanto, yo les ruego que dejen ya de pervertir los debates. Hoy, insisto, estamos en el debate de un nuevo derecho para la legislación española y para la ciudadanía española. Ese derecho, quien quiera usarlo porque considere que su situación es insoportable, que lo utilice. Y los legisladores tenemos el deber de respetar sus valores de la vida y de la muerte, su ideología, su conciencia. Todo eso tenemos el deber de respetarlo y que él decida, él o ella decida. De eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando ni de cuidados paliativos, ni de cuidar la vida que hay, ni el cuidar la vida, ni específicamente en la materia de cuidados paliativos, desde luego, este grupo parlamentario no está dispuesto a recibir ninguna elección, sobre todo, de quienes se resistieron a cada paso que dimos, a cada paso y a cada avance en los derechos en nuestra sociedad y, sobre todo, en la preservación de la universalidad, de la equidad y de la calidad de nuestro sistema nacional de salud, que es donde los cuidados paliativos tienen encaje. No confundamos los últimos días de la vida, enfermedades terminales abocadas a la muerte inminente, con lo que pretende con la eutanasia. Y también, no me quiero bajar de esta tribuna sin recordarles también que los médicos que lucharon y que pelearon precisamente por los cuidados paliativos, las sedaciones al final de la vida que recogen en su ley, sufrieron persecuciones de todo tipo, insultos, incluso denuncias judiciales. Y de eso tenemos que recordarlo. Y también quiero recordar aquí a las personas que lucharon, que siguen luchando por tener este nuevo derecho, a sus familiares que siguen perseverando y siguen en campañas permanentes para que la conciencia colectiva conozca lo que están pasando y lo que sufren las personas que, desgraciadamente, se ven afectadas por este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias. Gracias, señora Carcedo. Gracias. 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 Gracias.